Las rocas sedimentarias. ¿Cuáles son las rocas sedimentarias? Las rocas sedimentarias están formadas por la acumulación de sedimentos. Existen tres tipos básicos de rocas sedimentarias. 1. Rocas sedimentarias clásticas como brecha, conglomerado, arenisca y lutita, que se forman a partir de los desechos de la meteorización mecánica. 2. Las rocas sedimentarias químicas tales como sal, alita y algunas calizas, que se forman cuando los materiales disueltos precipitan de la solución. Y, 3. Rocas sedimentarias orgánicas como el carbón y algunas calizas que forman de la acumulación de desechos vegetales o animales. A continuación se mostrarán imágenes y descripciones breves de algunos tipos comunes de roca sedimentaria. La piedra caliza es una roca que se compone principalmente de carbonato de calcio. Puede formar orgánicamente de la acumulación de conchas, corales, algas. También puede formar químicamente de la precipitación de carbonato de calcio del agua del lago o el océano. La piedra caliza se utiliza en muchas maneras. Algunos de los más comunes son producción de cemento, triturado de neutralización de ácidos y piedra. Brecha es una roca sedimentaria clástica. Está compuesto de fragmentos angulares grandes de más de 2 milímetros de diámetro. Los espacios entre los fragmentos grandes pueden rellenarse con una matriz de partículas más pequeñas o un cemento mineral que une a la roca. El sílex es un material microcristalino o criptocristalino, roca sedimentaria compuesto por dióxido de silicios y O2. Se presenta como nódulos y masas concrecionadas y menos frecuentemente como un depósito de capa. Se rompe con una fractura concoide, a menudo produce bordes muy acilados. La gente antigua tomó ventaja de cómo el sílex y lo usó para fabricar armas y herramientas de corte. Esquisto bituminoso es una roca que contiene cantidades significativas de material orgánico en forma de querógeno. Hasta un tercio de la roca puede ser material orgánico sólido. Hidrocarburos líquidos y gaseosos se puede extraer de la pizarra de aceite pero la roca debe ser calentada o tratada con solventes. Esto es generalmente mucho menos eficiente que las rocas que producen petróleo o el gas directamente en un pozo de perforación. Los procesos utilizados para la extracción de hidrocarburos también producen emisiones y residuos que causan problemas ambientales significativos. El carbón es una roca sedimentaria orgánica que se forma principalmente de restos de plantas. Los restos de plantas generalmente se acumulan en un entorno de pantano. El carbón es un combustible y a menudo está minado para su uso como combustible. Roca de sal alita es una roca sedimentaria química que se forma de la evaporación del mar o las aguas del lago. También es conocida por el nombre mineral alita. Raramente se encuentra en la superficie de la tierra, excepto en zonas de clima muy árido. A menudo está minado para uso en la industria química o para su uso como tratamiento de carretera invierno. Algunos tipos de alita es procesado para su uso como un condimento para la comida. Conglomerado es una roca clástica, roca sedimentaria que contiene grandes partículas mayores 2 milímetros de diámetro. Generalmente se llena el espacio sobrante entre las piedras con las partículas más pequeñas o un cemento químico que une a la roca. El ejemplar que se muestra arriba es aproximadamente 2 pulgadas 5 centímetros. La arenisca es una roca sedimentaria clástica compuesta principalmente de arena tamaño 1,16 a 2 milímetros de diámetro erosión escombros. Entornos donde se puedan acumular grandes cantidades de arena incluyen playas, desiertos, llanuras de inundación y los deltas. La Dolomita. También conocido como Dolomía y Roca de Dolomía es una roca sedimentaria química muy similar a la piedra caliza. Se piensa que se forma por el barro, la piedra caliza o la cal es modificado por ricos elementos que contienen magnesio en las aguas subterráneas. Lutita es una roca sedimentaria clástica que se compone de arcilla de tamaño menos entonces 1,256 milímetros de diámetro en erosión escombros. Normalmente se rompe en pedazos delgados. Pedernal es una roca química o bioquímica que conforma el grupo de las rocas sedimentarias, se rompe con una fractura concoide. El pedernal está compuesto de cuarzo microcristalino que normalmente se llama sílex por los geólogos. A menudo forma como nódulos en rocas sedimentarias como las calizas. Limolita. La limolita es una roca sedimentaria que tiene un tamaño de grano en el rango de limo más fino que la arenisca y más grueso que arcillas, es de origen clástica. Las limolitas difieren significativamente de las areniscas debido a sus poros más pequeños y una mayor propensión a contener una significativa fracción de arcilla. Aunque a menudo se confunde con lutita. Roca de hierro formación bandeada de hierro es una roca sedimentaria química que forma al hierro y oxígeno y a veces otras sustancias se combinan en solución y depositan como un sedimento. En matita mostrado arriba es el mineral de hierro sedimentarias más comunes. ¿Cuál es la montaña más alta? Los escaladores que desafían al Everest en la sección nepal y tibetana del Himalaya alcanzan una altura de 29.035 pies, casi 9 kilómetros, por encima del nivel del mar. ¡Suscríbete al canal!